¿Ya desemplegaron su laptop? ¿Ya vieron? La tablet, la tablet, yo creo que es la época del laptop. No saben el gusto que me da que pueda tener una tablet, pero va a servir mucho para estudiar, para aprender. La verdad es que es un gran esfuerzo que hace el gobierno penal para que todas, que todas, que todas, que todas pueden tener esta tablet. ¿A qué le agrada tener una tablet nueva? Yo quiero nada más, porque traigo un mensaje del presidente de la República, que es quien se ha encargado de mandar estas tabletas para que lo utilicen ustedes, y en su escuela, y en su casa. Pero él manda un mensaje, él quiere que las cuiden, él quiere que las cuiden, que sean responsables con estas tabletas. ¿Por qué? Porque son de ustedes. Estas tabletas se van a quedar ustedes con ellos, y les va a durar sexto año. Primero, segundo y tercero de ese consultaje. Y van a estar conectados en el teléfono. Y van a tener una herramienta nueva para poder estudiar. Ahora, todos los niños de México quieren tener con ustedes una tablet en su casa, una tablet en su escuela, en su salud, en su vida. Por eso yo quiero decirles que eso me llamó el presidente. Que les diga, son miles de niños en vainas que van a tener en palme, en toda su hora que van a tener estas tabletas. ¿Ustedes pasaron de cuarto a quinto? Los de quinto que pasaron a sexto, en su vida secundaria. Ya les dimos el año anterior una tableta. ¿Quién tiene hermanos que ya tienen tableta? ¿Quién tiene hermanos que estén sexto años? Pues yo no, pero yo soy el único de mi familia que... Mi papá me regaló una navidad. Ah, ¿qué voto vas a tener dos? ¿De verdad? ¿Tú tienes un hermano donde? En sexto. ¿Y el de sexto ya tiene tableta? ¿Y el de qué? ¿Toma por tu labrante? ¿Y la cuidaba bien? Ah, bueno. Me voy a poner aquí, mi esposa aquí para entregar unas tabletas. ¿Qué quiere saber? Ah, claro. ¿Qué está aquí? ¿Qué quiere hacer acá? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Bien? ¿Cómo se prende? A ver, ¿cómo se prende? Hay que explorar, la verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.